Oigan, vamos a ir a encontrarnos con los machitos, oh soy machito ya los vi, vamos a saludarlos, se van a ir, no me dejen Aquí vamos mijos, hola, como están, como vamos, como vamos, hola, mijos esto es duro, yo no puedo la voz, yo no, el calor, la lluvia, esto es muy duro Nosotros no hemos dormido, no, yo igual, estoy también dándole cosas, yo te veo más enérgica, porque me toca meterle la energía, pero aquí por dentro estoy destruida muchacho Ya no vamos a ir porque ya no vamos a ir, no, es que esto es muy duro, yo estaba tirada allá en el piso literalmente del cansancio, no puedo también ¿Es este calor? Sí, no, pero ahí había una sombrita aquí ¿Por qué no sabes madrugada? ¿A qué hora se, a qué hora es madrugada? Las 5 ¿Se vinieron aquí a las 5 de la mañana? Sí, a las 5 nos despertábamos, nos arreglamos, como nos venimos caminando, está cerca donde nos estamos quedando ¿Y si alcanzaron a tener un buen puesto para verlo o qué? Pues estábamos aquí Aquí, pues aquí ya en la corría y aquí allá Aquí vimos todo muy bacano Yo estoy toda raspada aquí de la gente, ¡ay, mue madre, corra! Esto es muy duro ¿Pero qué tal? ¿Qué tal les ha parecido? Pobrecito, tú ya no tienes voz Yo anoche también estaba aquí, ya no podía Ayer, lo que vivimos ayer fue una experiencia Ah, pero espérate, espérate, lo grabamos acá Bueno, vamos a preguntarles aquí a Soy Machito, ¿cómo es que se sienten? Esta es la primera vez que lo están viviendo ¿Cómo los ha tratado México, muchachos? Es muy excelente, todos los mexicanos nos han tratado muy bien Nos han ayudado mucho, han habido unos suscriptores muy incondicionales ¡Wow! Muy bacano Imagínense que yo ayer me encontré un suscriptor de ustedes Sí Y me dijo, aquí les tengo los taquitos calienticos, pero no los encuentro Y les llevaba salsa y toda la cosa, súper bonito Y yo les trataba de llamar, pero es que era súper difícil Nosotros estábamos aquí Allá, vea ¿Ustedes quedan al frente? Sí Yo hice eso, la primera vez que vine también me salté Yo hago la locura Entonces, bueno, ya saben que la gente los quiere mucho Y tú por acá, espérate, me corro para este lado Bueno, como pueden ver, no tengo voz ¡Ay, jovencito! Estoy... El más golpeado de la vida Trasnochado, un sueño, con hambre Pero valió la pena Cada esfuerzo La mojada de ayer del grito Es que es todo Es que es en el día un solazo Una locura Y en la tarde una mojada Nos aguantamos el granizo Para ver a AMLO Gritar ¡Viva México! Ver el amor que la gente le tiene a su patria A su presidente A sus festividades Hay un dato curioso que me gustaría darlo ahí Y es que había una agrupación muy famosa Grupo Frontera Y otros artistas muy famosos Y todo el mundo estaba concentrado en AMLO A pesar de tener una agrupación de esas ahí Estaban concentrados en AMLO Les importaba más de eso Es verdad ¿Y cómo sintieron el patriotismo de esos mexicanos? Gritando Y de personas que vienen desde otros estados A gritar aquí Lo bonito es que apenas se enteraban Que éramos extranjeros Todos se desbordaban a contarnos la historia A explicarnos cada esquina Cada monumento O sea, querían explicarnos todo ¿Y a qué hora llegaron a llegar aquí al Zócalo? A las 12 ¡Ay, Dios mío! Más de 12 horas de febrito Estamos estallados Estamos estallados Estoy igual A editar ¡Ay, bien! ¿Que sí, qué? Ustedes pueden creer que yo vine aquí a México dos meses Ahorita en verano Y fui a diferentes estados Me quedan como 20 videos aún O sea, la editada es durísima Y sé que ustedes son tres Somos tres Eso ayuda Eso ayuda un poco Tú eres solita Más duro Sí, es duro Más duro porque él editaba uno Yo editaba uno Y él editaba otra ¿Sí? Pero no, todo... Jimmy, ¿Usted qué piensa de todo lo que le ha pasado? No, la experiencia ha sido muy bacana La verdad, estamos muy contentos Sobre todo el amor de la gente El amor de la gente Es lo más bacano El patriotismo, sí Definitivamente es algo muy particular Y... La comida La comida No, no todo Ya se enchilaron Todo Ya Ya nos enchilamos Ya nos enchilamos Ya se enchilaron, ya se empedaron Ya vivieron la experiencia mexicana Una familia nos regaló un tequila Y yo no sabía tomar eso También les tocó mi parada Yo he borrado cassette con tequila ¿Qué? Yo he borrado cassette con tequila Al otro día me levanto y... No me acuerdo de tal punto a tal punto Alexa, duré dos días enfermo Dos días Vomité toda la noche en la mañana Porque me tomé como cinco sorbos Rápido Así Y después Y así Y así Cada diez minutos Y la cagué La cagué O sea, la recagué La recagué Sí Y ya les dio el famoso ¡Oh, los helicópteros! ¡Qué raro! Ya les dio el famoso mal de Moctezuma Que es que les duele el estómago con la comida Porque es buena sosita No, no nos duele Nos ha ardiado de salir Como dice por ahí Arde al entrar Arde al salir Algo así Por ahí tienen un bicho así parecido Sí, es así Pero bueno ¿Y hasta cuándo se van a quedar? Hasta el 12 de noviembre 12 Todavía les queda ¡Resto de tiempo! Vamos a aprovechar la avenida México Para saludar a todas las personas Y conocer bastante Que valga la pena llegar a México Me alegra, muchachos Me alegra ¿Y del desfile qué? ¿Qué opinan? ¿De lo que pudieron ver? ¡Oh, es brutal! Es impresionante Estos uniformes Con ese calor Y ellos Tan, tan durísimo Nosotros que estuvimos Desde temprano Pudimos esas esquinas allí Entonces teníamos Los cañones de frente Ya íbamos a... ¡Uy! Eso será loco Eso será durísimo Es una locura Imagínense que el año pasado Hicieron una exhibición De paracaidistas Y este año hicieron Fue lo de los papelitos estos Yo estaba ahí al frente Y yo ¡No, no! ¡El teléfono! ¡Uy, no! Miren hasta me rasparon Bueno... Ya lo supe que me empujaba Yo... Yo soñaba viendo los paracaidistas Pero no, sé Allá no fue... No fue... No fue... Sí, el año pasado Sí, no sé por qué tal vez Como que quisieron hacer algo diferente Pero fue muy raro Porque nosotros estuvimos con unas personas Que venían a ver un familiar paracaidista Algo pasó, Alex Algo pasó Sí Porque un familiar... Cuéntenos el chismo Ustedes están en los comentarios Sí, algo pasó Porque nosotros nos encontramos A alguien que estaba con un familiar Que era paracaidista Y venían a verlo O sea que algo pasó Algo pasó Ay, bueno muchachos Pues me alegra que los estén tratando muy bien Y yo sé que van a venir más experiencias increíbles Sí, claro, claro Y que de verdad O sea, a mí simplemente por el hecho de decir que soy colombiana Como tú dices La gente es súper amplia Te regalan botellas de alcohol Te dan aquí Te explican Te regalan O sea, la gente es muy, muy amable Ayer un señor se acercó Y nos dio 500 pesos Es que es así Eso es el mexicano Es impresionante 500 Eso es mucho Sí Ahí le vieron las caras, muchachos Estos muchachos Es cara de pobre Es que solo cara Ah, no mentiras Bueno, nada Me alegra Vamos a despedirnos con un Viva Colombia Y un Viva México ¿Les parece? Primero decimos Colombia Y después decimos México Coordinémonos ¿Listo? Uno, dos, tres Viva Colombia Viva México Besito, Alexita